Víctor, ¿cómo estás? Oye, vale, yo dañándole la transmisión aquí a mi queridísimo Sergio. Por favor, vale, por favor. Pasalo, cuando acepto, voltea la cámara, pero es a la única persona en el mundo, en el planeta, la que le pasa a mí. Bueno, porque lo haces a propósito, creo yo. Yo pienso que a propósito, mi teléfono, te voy a cambiar. Bueno, Víctor, ¿cómo estás? Muchas noticias en el mundo del espectáculo esta semana. Bueno, yo me imagino que ya tendrás ahí una lista, quizás, ¿no? Sí. Pero, bueno, quisiera comenzar con tu amiga. Yo pensé que íbamos a empezar con tu amigo de New Jersey, pero empecemos, empecemos con Taylor, claro que sí. No, claro, con Taylor, con Taylor, Taylor Swift. Cuéntanos, mi querido Víctor, Taylor, bueno, Taylor siempre ha sido muy inclinada a los demócratas, pero, bueno, ayer dijo que luego de haber visto, ayer no, antes de ayer, luego de haber visto el debate, dijo que estaba decidida a votar por Kamala. Pero no se quedó ahí la cosa, sino que siguió un poco más allá. Cuéntanos tú, Víctor. Sí, bueno, Taylor Swift tuvo otra noche en los MTV Video Music Awards, maravillosa, 12 nominaciones, era la más nominada, fue la que más premios ganó, 7 premios en la noche, mejor video del año, junto a Post Malone, por Fortnite, un video en el que contó con el director de fotografía, Rodrigo Prieto, que ha participado en muchísimas producciones de Hollywood. Excelente ese video, por cierto, véanlo, porque a nivel, digamos, fotográfico es maravilloso, es en blanco y negro, está muy bien manejado, excelente el video, por cierto. Sí, lo dirige, y bien, participa también Ethan Hawke, y lo dirige ella misma, la propia Taylor, y participó allí con el mexicano, contó con la sabiduría del mexicano Rodrigo Prieto, que ha participado en muchísimas películas de Hollywood, del logo de Wall Street, Babel, entre Barbie, fue la última, la más reciente, y ustedes saben que tiene esa magia Rodrigo Prieto, de darle ese look a las películas, bueno, distintas, cada una de las que ha participado, y es una especie de mago de la fotografía, de la fotografía Rodrigo Prieto. Bueno, la señorita Taylor Swift, que como tú dices, siempre ha sido proclive a ser parte del Partido Demócrata, después del debate entre Donald Trump y Kamala Harris, tomó la decisión de postear una fotografía con uno de sus gatitos, y decir que iba a votar por Kamala, y la noche de los MTV Video Music Awards, invitó a los fanáticos, a los jóvenes mayores de 18 años, a que se inscribieran, y bueno, fue increíble, colapsaron el link ese que mostró en el post, cuatro, no sé, fue un número impresionante, 400 millones de personas entrar, no 400 millones de personas, sino 400 millones de búsquedas, fue una cantidad impresionante de búsquedas, con ese impulso que le dio Taylor Swift en los MTV, y la noche anterior, cuando terminó el debate. Bueno, pero el punto está en que cuando Taylor publica esa foto con su gato, inmediatamente saltó Elon Musk y dijo lo que dijo, porque es que todo esto viene de un comentario que hacía J.D. Vance, el candidato a vicepresidente por el Partido Republicano, quien llamaba o hablaba de las mujeres que eran solteras y tenían gatos, y entonces por eso es que Taylor sale con su gatito en la foto, Elon Musk comentó algo así como que, tranquila Taylor, yo te cuido de los gaticos, te doy un hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí se fue y la cosa, bueno, pero creo que Taylor no le ha seguido el juego a Musk. Bueno, no puede, porque es un comentario totalmente necio de Elon Musk, que a veces tiene, es el tipo un genio, pero a veces tiene esa salida, no quiero decir la palabra, como malcriada, ¿verdad? ¿Cómo? Como malcriada, ¿verdad? Estúpida. Sí. O sea, él es un comentario interesante, muy inteligente. Me parece que es un comentario hasta misógino, ¿no? Absolutamente. Mira, la diferencia, la diferencia en la campaña, en lo que ocurrió en la campaña, sin ser, confesarme como anti-Trump, ni nada por el estilo, de hecho, estoy en un punto bien neutral, bien neutral, observando todo, a ver qué es lo que hace Trump, qué es lo que hace Kamala Harris, pero esa misma noche, vimos a un Donald Trump que no aportó absolutamente, ni siquiera una línea, para decir cuál es el plan, cuál es el sueño, cuál es el American Great Again, qué él promete, qué es lo que él le promete a los jóvenes, cada vez que abre la boca y habla de Venezuela, oye, Venezuela, nosotros también tenemos un montón de gente triunfadora que está en Estados Unidos representándonos, y él cada vez que abre la boca para hablar de Venezuela, se refiere al tren de Aragua, dice que va a ser Venezuela en esteroides, o sea, pareciera que ya está comenzando a odiar, no solamente a los inmigrantes, sino también a los inmigrantes venezolanos, lo que contrario a lo que muchos venezolanos piensan, puede ser un problema en el futuro con Trump en el poder, entonces el comentario viene, viene por lo que tú estás diciendo, J.D. Vance y Donald Trump hacen comentarios misóginos, racistas, no deberían elevar el tono del discurso, es decir, la respuesta de Taylor Swift de esa noche es criticada por mucha gente que apoya a Donald Trump, pero también tiene que criticar la forma en la que Donald Trump está presentando la campaña, yo pienso que está totalmente equivocado, no está mostrando nada nuevo, nada fresco, no está diciendo cuáles son los desarrollos de los que habla Donald Trump, qué es lo que va a hacer en el que va a ocurrir con el futuro de los Estados Unidos cuando él sea presidente de nuevo, entonces, ¿cómo va a conquistar a los jóvenes? ¿Cómo va a conquistar, no digo yo a Taylor Swift, sino a los jóvenes que tienen 18 años? Es imposible que se conecten con él, a menos que sean hijos de republicanos, ¿sabes? Gente que se ha criado con personas que piensan como Donald Trump, pero ahí se lo respondió la misma Cámara Harris esa misma noche, dijo, por hablar así, por referirse así, a todo, es que más de 200 republicanos me están apoyando, y ojo, no estoy hablando mal en contra de Trump porque esté yo apoyando a Cámara Harris, sino simplemente estoy criticando el discurso de estos caballeros, de estos señores, de estos, de estos, de Donald Trump y él. Te consulto, ¿tú votas este año? No. ¿No? Ok. Está bien. ¿Está bien? No hay problema. Vamos a seguir. Seguir. Mira, es que este tema es álgido aquí para, oíste. Sí. Es álgido. Efectivamente, yo también vi el debate, sí, poco, poco sentí que algo me aportó Trump, estuvo muy a la defensiva, lo noté así, pero Cámara tampoco fue el que me convenció de lo que dijo, no fue, pero, y estaba también como ella, como actuando mucho, ¿no? Es lo que me pareció a mí de lo que vi en ese debate. Pero no voy a dar más opiniones al respecto porque yo sí voto este año y ya veré, todavía no he decidido ni voto. Así que no me vayan a caer encima y no voy a decir por quién voy a votar ni el día que vote voy a decir por quién voté. ¿Ok? Así que no voy a hablar del tema, yo voy a manejar esto periodísticamente, lo más neutral que pueda, sin inclinación ni por un lado ni por el otro. Víctor, ayer vi una muy buena acción, qué bien, qué bien, qué bien, cuéntame tú acerca de esto que ocurrió en Nashville, Tennessee y lo que, de hecho, comentó la policía del lugar acerca de Jon Bon Jovi. Sí, de verdad que casualidad y qué buen momento que Jon Bon Jovi además tomó la decisión de participar en porque tú te pones en el lugar y dices si yo veo a una persona que está en un puente a punto de saltar, wow, la responsabilidad de tratar de salvarlo es un momento difícil, ¿no? O sea, podrías decir, yo mejor quizá cometo un error y se termina lanzando, pero él fue muy directamente con una de las personas que le acompañaba en la producción del videoclip que estaba haciendo allí en ese puente de Nashville se acercó a la dama que estaba a punto de saltar en medio de una crisis le dio la mano luego la ayudó a pasar hacia el lado del puente la abrazó estuvo unos minutos con ella y además debe haber sido una impresión para ella ver a Jon Bon Jovi una cara súper conocidísima en Estados Unidos súper famosa yo me imagino Víctor que en ella habrá influido el hecho de que él por ser una persona conocida pues ella dijo oye quizás este hombre me está brindando ese apoyo una persona que quizás admiro no sé porque no ha habido comentarios al respecto de ella pero me imagino que habrá influido mucho definitivamente el hecho de que es una persona muy conocida el evitar que esta mujer cometiera la acción que pretendía cometer totalmente admirable que un artista como él bueno pero también él tiene unas características bien particulares él no es él no es cualquier artista de estos que no saben controlar su ego ni nada por el estilo él es un tipo bien particular y está en un momento bien interesante de su carrera y bueno tomar la decisión de salvar la vida de esa mujer en ese momento fue algo realmente celestial celestial yo me quedé impresionado sabes viéndole a ella tomar la decisión de devolverse porque pudo haber saltado también claro perfectamente muy agradecido bueno de que haya gente así en el mundo que toma esas decisiones tan rápido para salvarle la vida a otra persona y el mensaje para las personas que están atravesando graves y grandes crisis es que todos somos valiosos que ustedes son muy valiosos y que tienen que acercarse a la gente que los ama de verdad para que los pueda guiar y también pedir por supuesto si ven que que todavía ya tienen el problema o siguen viviendo la crisis pedir ayuda profesional de inmediato es decir la solución nunca va a ser saltar el vacío quitarte la vida suicidarte y ya vamos a hablar de alguien que se suicidó que fue Chester Bennington también que ayer la semana pasada nos pedían que hablaramos un poco de Link Impact pero hablando de las personas que viven crisis en este momento como todos hemos vivido en algún momento a mayor o menor escala pues tienen que conectarse con las personas que los aman es lo más importante y pedir ayuda a profesional pregunta a la gente que estaba pasando por aquí bueno él estaba grabando un video cerca ahí en el puente en el puente si se encontró con esa situación de inmediato y siguió su instinto y bueno nos dio un excelente ejemplo en esto la policía la policía el departamento de policía de Nashville considera que él y su equipo se convirtieron como unos ángeles de hecho si lo dijo el departamento de la policía metropolitana de Nashville dijo que bueno habían sido unos héroes tanto John Bon Jovi como el resto de su equipo que colaboraron para evitar que esta persona tomara la decisión que pues al parecer había tocado sí o sea definitivamente unos héroes y bueno nosotros le pedimos al resto de los héroes que que están aquí siguiéndonos y que están en estos momentos en el resto del mundo que que tomen acciones como esas para para salvar vidas ¿no? hay mucha gente que a veces está pidiendo ayuda al grito y no nos damos cuenta tenemos que ser más empáticos y estar bien pendientes de de ofrecer una mano de ofrecer un dialogar hablar averiguar qué tal qué tan qué tan malo que también puede estar no y que al final te pones a ver Ricto también al final es un riesgo para la persona que está tratando de colaborar porque de repente una palabra equivocada oye puede más bien eh instar a la persona a a cometer la acción que es lo que no queremos ¿no? Sí se ve muy bonito todo desde como lo vimos ¿no? Claro pero imagínate tú ahí en ese lugar acercándote a la persona que está a punto de saltar al vacío o sea es como lo dice bien delicado o sea gracias a Dios que lo hizo y y qué bien que lo hizo porque fue un ejemplo maravilloso y un un bálsamo en estos días de de tanto tantos problemas tanta guerra tanto tanto abuso Sí señor bueno pasemos de de temas Sí cuéntame bueno me quiero devolver un poco a los MTV Video Music Awards ustedes saben que estuvo Katy Perry Katy Perry Katy Perry estuvo presentándose ahí en los MTV y recibió el premio Vanguard Michael Jackson ella también es una una cantante que se merece se merece su reconocimiento este año con un nuevo disco regresando a a ese estilo con el que la conocimos eh hace hace ya tantos años y eh estuvieron Sabrina Carpenter que es una también una chica la chica del momento la chica del momento después de tantos años yo la vi hace yo no sé como ocho años me invitaron a unos premios Disney porque ella cantaba viene de allí en varias series de de Disney Channel y allí arrancó su carrera y eh tuve la oportunidad de verla ahí en en el red carpet en aquel momento hace bastante tiempo ya se veía que iba iba a despuntar se iba a convertir en una estrella es mágico ver como tú tú los 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 ves pasar los conoces en ese momento y luego se convierten en en las estrellas más pegadas de de del año ¿no? como en este está ocurriendo ahora se llevó el premio a la canción del año y Karol G estuvo la el maravilloso gesto que agradecemos mucho de estar ahí cantando hizo bailar a Taylor Swift hizo bailar a Camila Cabello y tenía una bandera que se colocó aquí atrás en su en su bolsillo en medio de su sensual y maravilloso baile y resulta que era una bandera de Venezuela así que le agradecemos muchísimo a Karol G ese gesto y que tenga ese gesto de apoyo a Venezuela y bueno eso siempre eh lo tenemos que agradecer ¿no? hay muchísima gente que ha estado criticando a Karol G últimamente pero Karol G es una de las intérpretes latinas que ha tenido un año maravilloso este 2024 conciertos gigantescos en muchas partes del mundo que en vez de tener una bandera de Colombia que es un país que tanto ama y haya mostrado una bandera de Venezuela dice mucho de su de su amor por el país y por la gente que bien de verdad que agradecidos no sabía de esta historia me estoy esperando por ti alguien comenta aquí que que tal vez pensaba que era eh no no creo yo creo que ya sabe cuál es la bandera de Colombia se confundió se confundió claro sí sí bueno no sé no sé ya que dicen ya que era de Colombia pero uno de sus bailarines la tenía la de Venezuela no sé no sé mostraron la bandera de Venezuela en ese show tan importante y eso por supuesto es un apoyo para nosotros para para los venezolanos eh que nos que nos que nos considere agradecidos por supuesto que en cualquier momento de estos ayer también veía un juego de béisbol que se dio hace unos días eh creo que fue en Cleveland eh ya te voy a decir dónde lo tenía guardado por aquí bueno pero el hecho está en que un encuentro entre los medias blancas de Chicago y los eh igualdades de Cleveland los grandes ligas Pedro Ávila Andrés Jiménez y Brian Rocchio manifestaron su preocupación colocándose en la gorra en nombre de Venezuela un poco para mostrar que están con sus compatriotas en medio de esta situación que todavía pues aún se vive en Venezuela así bueno perdón que les derrupa eh Víctor lo que pasa es que normalmente como deportistas pues no pueden hacer alusión política de nada pero esto no es un tema político es un tema de humanidad ¿no? un tema humanidad esto pasó hace rato de ser un tema político sí bueno Selena Gómez hablando de entretenimiento y de lo que ocurre a las estrellas Selena Gómez como saben vive en Calabazas California otra de las estrellas de de Hollywood cantante dijo esta semana que no podía engendrar sus propios hijos por todas las cosas todas las cosas a los problemas de salud que había tenido en el 2013 diagnosticada con lupus en el 2017 tuvo un trasplante de riñón quimioterapia estuvo ha sido diagnosticada por un trastorno bipolar ha estado internada en varias clínicas de rehabilitación y decía esta semana que no puede tener sus propios hijos pero que puede estudiar otras opciones porque si quiere ser mamá Selena Gómez otra de las estrellas de Hollywood y de otra de las noticias bueno no sé si te enteraste de eso de Selena Gómez que además la noticia más importante de la semana al principio era que era millonaria por su línea de de maquillaje que había entrado a ganar más de mil millones de dólares con la línea de maquillaje y luego en medio de la semana tuvo estas declaraciones de que no podía encontrar su propio bebé y es lo que siempre hablamos ser feliz por tener mucho dinero o la frustración de a pesar de tenerlo todo no poder tener lo que lo que más desea ya no 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 me estoy tratando por ti también de esto sí y Dave el ex baterista de Nirvana que es el cantante de Foo Fighters publicó esta semana creo que fue el martes en sus cuentas que bueno una mujer fuera del matrimonio estaba embarazada de una hija de él es decir que está en estado con una señora que no es su esposa y que estaba trabajando en que la esposa lo perdone para seguir adelante con la familia etcétera etcétera o sea fue una declaración bien un post bien polémico donde explicó que hay una persona una dama que está en estado esperando una nueva hija de Dave Grohl el cantante de Foo Fighters eso fue otra de las noticias virales de la semana no sé si te habías enterado de eso también pasa que Sergio tiene 24 por 24 ha sucedido demasiadas cosas yo no tengo tiempo no tengo tiempo de verdad o sea mira super lo de Bon Jovi super lo de lo otro que te comenté de Taylor porque bueno tiene como que ver con todo el tema o sea a mí me gusta estar enterado de todo de todo lo que pasa claro pero claro la actualidad me mantiene atrapado y es inevitable claro de hecho fíjate que alguien aquí me acuerdo cuando hablaste de Selena fue hace poco vi fue a Edgar Ramírez estando con Selena lo vi en una publicación que hizo Edgar no sé que tenía que ver Selena allí la verdad es que lo vi la película junto están promocionando la película la película que habla de Jorge Glemm oye que hizo Jorge Glemm no tengo idea que va a tocar el himno nacional con la el 4 no tengo ni idea y vi la publicación de vi la publicación ayer pero no no sé no tengo no tengo información que hablemos otra vez de Oscar de León ya hablamos de Oscar de León la semana hablamos de Oscar de León si ya hablamos de Oscar de León Oscar de León esto si lo vi vi que Oscar estuvo en un programa de con mi querida Gabriela Vergara y Gabriela le preguntó acerca del tema Venezuela y él volvió a decir lo mismo este lo que sí me di cuenta era que Gabi y el compañero que trabaja con ella Salandi creo que es sí Salandi no no me acuerdo sí Salandi creo que es el apellido del compañero de Gabriela estaban incómodos o sea no hallaban cómo entrar o sea ellos tenían como que preguntar ¿sabes cuando? yo los entiendo porque a mí me ha pasado cuando yo tengo que preguntarte algo y yo no halló cómo meterme para preguntarte la cosa para que no te sientas incómodo porque al final es incómodo y quizás me dijeron mira no le preguntas ponte tú vienes tú a mi programa y tu manager me dice mira por favor no le vayas a preguntar a Víctor acerca de no sé de qué le pasó con su esposa si no queremos hablar de política exacto vamos a suponer y entonces de repente yo digo en mi mente ¿cómo que no le voy a preguntar yo acerca a Víctor acerca de este tema ha sido lo más importante claro yo estoy trayendo a Víctor para hablarle de este tema entonces yo me imagino que ojo lo que dice lo que esto fue así estoy yo figurando imaginando porque me ha pasado con algunos invitados en algún momento y de repente este yo digo bueno le dijeron mira no le toquen el tema político a Óscar porque bueno en verdad que bueno Óscar no lo voy a negar es un hombre que por favor representa a Venezuela donde quiera que se para y bueno pero bueno ellos como que sintieron la necesidad y los entiendo o sea dijeron hay que preguntarle y se lo preguntaron de verdad muy suavemente no fue tampoco y él como que trató de cabullirse no que sí que no que sí que no y bueno nada este no dijo nada al final no dijo nada no digo nada está como el otro amigo bueno no digo nada yo tampoco vamos a hacerlo así pero con respecto a Óscar y no no digo nada con respecto a Óscar porque me estaba acordando de alguien que le preguntaron estos días le hicieron una pregunta y dio una vuelta y oye por cierto Fernando del Rincón ayer entrevistó al fiscal Tarek William Saab excelente excelente pero es que no es que le dio con el todo es que el fiscal no habló o sea mejor dicho habló pero no respondía es que ese es el tema cuando intentas preguntar intentas conversar con alguno de estos funcionarios es muy difícil luego te responden las preguntas si le estaba preguntando por los derechos humanos y él decía que era él es un adalito de los derechos humanos y entonces no pero en Venezuela no 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 en Gaza en Gaza en Gaza ¿por qué en Gaza? trajo Gaza en colación bueno realmente triste lo que vimos de parte del fiscal general y maravillosa la entrevista aparte de Fernando del Rincón ligando un poco a eso a lo de la entrevista de Gaby y Oscar con respecto a Oscar lo único que podemos decir es uno lo admiramos mucho lo queremos mucho y es una lástima que esté manejando tan mal el tema de el tema de no querer yo yo la pregunta que le diría a Oscar directamente sería Oscar ¿con qué país sueñas tú? ¿tú sueñas con un país en democracia? perdóname es que eso fue lo que le preguntó Gabriela le preguntó ¿cómo ves tú a Venezuela después del 10 de enero? entonces claro inmediatamente yo lo comprendo él no quiere hablar del tema pero hermano no se trata de un tema político te lo decía hace rato no es un tema político no se trata de ahorita de que estás o no estás con un grupo con el otro se trata de algo que ocurrió y que sencillamente no fue respetado eso es lo que ocurre tal cual entonces claro yo entiendo él como artista dice bueno yo no soy de un mando ni del otro tú no tienes que estar con un mando con el otro tienes que estar con la realidad con la democracia con la democracia y con los derechos humanos siempre entonces el enredo es ese es el problema que no pueden decir desgraciadamente y de nuevo repito soy fanático de Oscar lo quiero mucho yo también lo quiero mucho y de verdad y lo admiro muchísimo es un personaje maravilloso es un tipo genial una como humano es también increíble es un tipo excepcional pero bueno o sea claro el tema está en que como bien dices creo que hay un problema ahí de comunicaciones que quizás tienen que decirle mira Oscar cuando te pregunten sobre este tema háblalo coméntalo de esta forma quiero un país en democracia quiero un país no digas lo que es un lado ni el otro no digas eso quiero un país en democracia quiero un país donde haya alternabilidad en el poder que significa que si tú no estás ni con una ni con un lado ni con el otro estás con todos porque si ganó el equipo de Sergio entonces gobierna el equipo de Sergio y si ganó el equipo de Vico o de Gabriela Vergara entonces gobierna el equipo de Gabriela Vergara pero eso no estamos con las dictaduras no nadie puede estar con la dictadura entonces te están preguntando qué opinas tú el tema venezolano que te cuesta con la dictadura te cuesta con la democracia uno como periodista Víctor o sea yo claro trato de ser ecuánime trato de ser equilibrado pero claro desde un tiempo para acá yo no puedo ser del todo equilibrado porque efectivamente la situación ha cambiado radicalmente en el sentido ¿cómo va a ser equilibrado si estás viendo que están apresando dos mil personas por pensar distinto cuando hay un grupo que se robó una elección ¿cómo vamos a ser equilibrados cuando estamos viendo que están apresando 200 jóvenes de 14 años cuando esos jóvenes varios de ellos declararon me golpearon me patearon me tiraron en el piso es decir no puede ser equilibrado porque tú eres el papá ¿sabes? tú eres venezolano tú amas a tu país entonces bueno volvamos a Linkin Park para cerrar ok para cerrar vamos con Linkin Park concluyamos bueno se arma la semana pasada nuestra maravillosa audiencia que siempre está más informada que nosotros a mí me informaron con respecto sí me estudiaron con respecto al tema de que estaba la cantante de Death Sarah Emily Armstrong formando parte de Linkin Park de hecho esa era la noticia del día fue la noticia de la semana así que muchas gracias por conectarnos ahí y en la semana el hijo de Chester Bennington como todos sabemos en el año creo que fue el 20 de julio del 2017 Chester Bennington desgraciadamente el cantante de Linkin Park la banda californiana famosísima acabó con su vida Chester que era el cantante bueno un ícono del rock del metal de esa combinación de música electrónica de Linkin Park una banda de avanzada definitivamente siempre ha sido Linkin Park y el resto de los miembros de la banda no todos están pero el resto de los miembros de la banda Mike Sinoda que es uno de sus fundadores tomaron la decisión de seguir adelante y contrataron a esta cantante de Sara llamada Emily Armstrong entonces por un lado han encontrado bueno la mayor yo no sé si la mayor cantidad de fanáticos pero muchísimos fanáticos están muy contentos de volver a conectarse con su banda con la banda con la que crecieron y les parece maravilloso que el resto de los músicos puedan seguir adelante con su sueño desgraciadamente se quitó la vida Chester pero ellos oye también merecen seguir adelante tomando esta decisión entonces también se han enfrentado muchas críticas de los fanáticos que comparan a Emily con Chester diciendo siempre que ella no lo va a superar bueno son dos cosas totalmente distintas totalmente distintas pero ahora apareció el hijo de Chester Bennington esta semana y le dijo tuiteó publicó hizo varias publicaciones diciéndole a Mike que era un traidor que había traicionado la memoria de Chester en fin no estaba de acuerdo con esto y él atizó un poco las críticas con respecto a esta chica Emily Armstrong porque ella en medio del juicio del actor Danny Masterson que ha sido condenado a 30 años a prisión por violación a varias mujeres en las colinas de Hollywood ella lo apoyó la familia de Danny Masterson le pidió entre otras personas Aston Kutcher y a Mila Kunis que enviaran cartas ¿te acuerdas? que enviaran cartas y apoyaran a Danny Masterson y como ellos eran compañeros de Dark Seventy Show lo hicieron y Emily Armstrong también era amiga de él y también lo apoyó y por eso ha habido una gran cantidad de personas que encontran a ella primero porque ella pertenece al culto de la fisiología que yo llamo secta y segundo porque ella apoyó a Danny Masterson entonces ella buscó que lo había apoyado porque ella trata de sacar lo mejor de las personas pero que una vez que lo condenaron a 30 años en prisión ella se arrepitió de haber tomado esa decisión o sea le ha tocado pedir disculpas y bueno te pregunto a ti y a las personas que están conectadas con nosotros ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿tiene que ser juzgada Emily? ¿o tiene que ser juzgado Mike? Yo desconocía a todos estos intingulis hermano desconocía todo esto así que no sé habrá que wow bueno yo pensé que habían escogido una chica y ya no sabía pero como que no quedó allí no quedó allí el 11 se presentaron aquí en bueno hace dos días se presentaron en Los Ángeles la primera ciudad del tour claro de Linkin Park y bueno yo de mi humilde punto de vista que tampoco soy el si me encantaba Linkin Park siempre toda la vida me gustó esa banda porque es una banda muy distinta además bueno soy fan de todas esas canciones del grupo pero yo si opino muy humildemente no tienen que estar de acuerdo conmigo en que el resto de los miembros de la banda tienen derecho a seguir y al final esto es parte del legado del propio Chester lo pueden claro no pueden seguir Víctor debemos concluir gracias por permitirme una vez más tenerte aquí en el programa te preguntan mucho acerca de la muerte de Ibsen Martínez bueno la verdad es que supimos que se murió en el día de ayer de un infarto Ibsen estuvo involucrado en muchos casos que de hecho tuvo que reconocer donde habría agredido sexualmente algunas mujeres efectivamente así fue pero bueno ayer conocimos de su fallecimiento y bueno la verdad es que yo no supe en que terminaron en esas denuncias que presentaron unas mujeres en contra de Martínez pero yo sé que esa bueno eso opacó totalmente su su carrera opacó totalmente esa fama esa fama tan grande que tenía por ser el el escritor de yo creo que la telenovela más importante ha sido por estas calles y bueno es una lástima que que este este tipo de gente tan talentosa cometa estos actos porque al final terminan acabando acabando con la imagen que deberían dejar cuando se va y con su propia aunque siempre hay la siempre hay muchísimas personas que dicen que hay que separar al artista del hombre pero eso es imposible eso es sumamente difícil ahí lo que hay que hacer es tratar de separar al hombre de esos malos pasos que le da como por ejemplo la persona que vamos a hablar Dani Masterson que llevaba a estas miembros perdón miembros del que subía a su casa y las drogaba y las violaba entonces que Dani Masterson haya sido muy cómico en su papel en el que lo haya muy bien como bueno bueno gracias hermanito seguimos en contacto un fuerte abrazo tengas todos tengas tú y todos los que nos ven un feliz fin de semana y bueno nos vemos el próximo viernes gracias hermanito a escuchar a Taylor Swift y sus canciones a escuchar a Linkin Park y a Emily y a decirnos qué es lo que opinan en las redes y viva Venezuela yo te diga que te digo serio amén mi brother gracias gracias